Hola, hola, ¿cómo están gente? Sean todos bienvenidos al canal Navy TV Mundial. Hoy tocaré un tema que viene bastante picante, 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 mi gente. Acabamos de ver hoy en día lo que es una publicación de Karol G que ha dejado el mundo entero anonadado, hasta no el doble A. La verdad, son una imagen que está no hasta para cardíaco. Vamos a ver, mi gente, vamos a ver, mi gente, esa foto, vamos a ver. Oh, my God. Miren, miren, mi gente, miren, miren. Se les zafará no el doble A, un like como la otra vez en otra publicación. Esto está candente, mi gente, miren qué publicación, miren, miren, mi gente. Miren cómo están estas publicaciones de Karol G. La verdad, son bastante picantes, mi gente.